Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un programa especial de Canal 15 UCR, en donde siempre trabajamos para hacer televisión con sentido. Zona Azul es la nueva novela de la escritora costarricense Dorelia Baradona, que nos acompaña hoy aquí en el set de Canal 15 UCR. Gracias, Dorelia, por aceptar la invitación. Con mucho gusto, encantada de estar aquí con vos, Ronald. Bueno, Zona Azul llega casi 30 años después de tu primera novela. ¿De qué manera te olvido en 1989? Ha sido una larga trayectoria. ¿Cómo te sentís? Bueno, pues me siento que el camino ha sido lleno de experiencias y de gratificaciones en el campo de la literatura. Mucho trabajo, eso sí. Creo que mantengo temas y es interesante. A lo largo de estos años puedo ver que hay temas que me buscan reiteradamente, ¿verdad? Y creo que Zona Azul tiene que ver con la primera novela, en el sentido de que rescata temas que se plantean en la primera novela como problemas. Y aquí yo trato de darles respuestas. Seguramente lo que uno hace a lo largo de la vida, ¿verdad? Generar respuestas para preguntas iniciales, ¿verdad? No sé qué tan cierto sea, pero es como reiterativo esto de los temas que se apoderan de los artistas, ¿verdad? En el cine se habla de que los directores hacen la misma película no sé cuántas veces, ¿verdad? Y ahora decís eso de tus libros y hay como ciertos temas en los cuales uno se vuelve un poco obsesivo de una manera positiva, ¿no? ¿Cuáles serían esos temas que te persiguen? Bueno, ¿de qué manera te olvido? Yo planteo la primera vez de todas las cosas como un inicio de la vida, cuando a nivel de experiencia humana nos enfrentamos a los primeros sentimientos, a los primeros amores, a las primeras pérdidas. En zona azul, esa temática de lo que se pierde está reemplazada por el recuerdo. Entonces, la memoria y lo recordado, digamos que continúan el cuestionamiento sobre el tiempo, bueno, según Proust, el tiempo perdido. En búsqueda del tiempo perdido, de alguna forma, ¿verdad? Se mantiene. Se mantiene ahora desde el punto de vista de cómo los recuerdos y las emociones vuelven reiteradamente a ser presentes en nuestras vidas. El famoso refrán de recordar es vivir. Recordar es vivir, sí, sí, exactamente. Revivir, reeditarse, me llama la atención ese concepto de editarse. Reeditarse, sí, que es el presente, ¿verdad? Uno siempre vive en función de lo que le dieron los padres como inicio y lo que uno busca en el futuro. Pero llega un momento de que la suma de experiencias en la vida te empuja a decir, no, no, yo ya no tengo tiempo para estar, ni en función de lo que fueron, lo que me dieron los padres, ni en función de un futuro que no existe. Yo lo que quiero ahora es el presente. ¿Cómo elaboro el presente? Para poder vivir mejor los años que me quedan. Y eso es un poco Zona Azul, ¿verdad? Bueno, seis novelas es una respetable cosecha ya. ¿Y cómo lo ves en retrospectiva? Digamos, desde aquella primera novela hasta Zona Azul, te detenés a analizarte como escritora y a ver el camino recorrido y tu evolución en el campo de la escritura. ¿Qué evaluación haces? Bueno, hasta ahora me empiezo a preguntar eso. Voy a tener que hacer como un aniversario de mis 30 años porque no se me había ocurrido. Pero yo tomo cada novela como un proyecto fundamental que me está pidiendo que escriba. Entonces, son novelas muy personales, pero también cada vez más distanciadas de mi propia experiencia. La primera era más cercana a mi vida personal, mi experiencia personal, y se fue desplegando como una aventura de vida las otras novelas, donde yo hago hasta investigación de campo, teórica, etcétera, sobre temas que me parecen importantes. Tal vez ahí lo que yo puedo reconocer es un método que se mantiene, ¿verdad? Un método donde los personajes se me presentan y me dicen, yo quiero que usted escriba sobre mí y entonces me saque de la gaveta el método, ¿verdad? ¿Y cuál es ese método? Porque a mí me resulta, o me llena de curiosidad, ¿verdad? Porque uno puede imaginar la dificultad que representa escribir una novela. Y también uno puede imaginar que cada autor o autora tiene su forma de hacerla. ¿Cuál es la forma, cuál es ese método de Aurelia de hacer novelas? Bueno, es un, digámoslo así, como yo estudié filosofía, tal vez tengo una conciencia más clara de lo que es el método. Todos los artistas tenemos métodos, aunque no sepamos o estemos conscientes de los métodos. Una forma de proceder, un procedimiento, un manual, ¿verdad? En mi caso, yo te podría decir que veo como cierta constante en primero hacer un diseño mental. Yo trabajo sobre personajes y sobre tramas. Para mí, sigue siendo fundamental un buen argumento y un buen drama en el sentido clásico, ¿verdad? O sea, ya montado sobre el drama, que el personaje me lo ha indicado. Y ahora, ¿cómo me lo indica? ¿Verdad? Es un asunto de pasión. Yo creo que si no hay una pasión inicial, si no hay un contrato tácito con los personajes, no pueden llevar, o en término, el navío, digámoslo así, el viaje. ¿Y de dónde surgen esos personajes de zona azul? Ah, se van gestando, se van gestando. Pueden durar uno o dos años, o están por ahí y después vuelven. Pero hay uno inicial con el que arrancas. Sí, sí, que me está tocando la puerta. Me dice, vean, vean, por aquí, por aquí, por aquí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, es el personaje principal, que es una científica y que quiere buscar la respuesta al mito de la longevidad, ¿verdad? Vamos a hablar más de la novela ya en sí. Antes de cerrar este bloque, sí me gustaría pedirte que leyeras un extracto del libro. Hoy, el muchacho que trae las compras trajo bolsas de basura y cuando fui a ponerlas en la gaveta, descubrí que tenía varios paquetes sin abrir. Cada día son más frecuentes estos olvidos. A veces me hacen gracia y a veces me dan tristeza. Vivimos los primeros 40 años de la vida creyendo que somos inmortales y el resto tratando de serlo. Así que pasamos de probar de todo a abstenernos de todo. Cuando ya estamos en el segundo segmento del partido, el tiempo corre. Todo sucede rapidísimo y no hay un día que se recupere ni la juventud, ni los recuerdos, ni las condiciones. Solo quedan los sueños. Eso sí, todas las noches aparecen generosos a devolvernos el tiempo y la gente. Pero el resto de los días no queda más que vivir el presente y chuparse los dedos con lo que todavía podemos comer, beber y pues suspirar hondo, muy hondo, con el aire limpio que siempre nos mima sin pedir nada a cambio. Ni los 5 años, ni los 20, ni los 40. Envejecer es estar sola, no tener con quién o con qué entretener los pensamientos rumiantes, los que amasan el cerebro hasta hacerlo débil. Así nos vamos comiendo los huesos, la memoria, la confianza, el pudor con nuestro cuerpo que, aunque no es perfecto, es una maquinita a la que le debemos todo, días y noches. Ese era un extracto de Zona Azul y ella es Dorelia Barabona, escritora costarricense con quien seguiremos conversando en el próximo bloque. Quédese con nosotros. Zona Azul Zona Azul es la más reciente novela de Dorelia Barabona que nos acompaña hoy aquí en el set de Canal 15 UCR. Conversábamos sobre el método y sobre los personajes y cómo ellos te van llevando y te van haciendo construir la historia y de cómo se gestó Zona Azul. Eso me interesa mucho también. Es un libro que todas las novelas plantean su proceso de investigación y este en particular me interesa conocer detalles porque me parece que fue una etapa que pudo haber sido muy ardua. Sí, muy ardua, pero como te decía anteriormente, si no hay un pacto con la pasión no funciona. O sea, lo arduo y la disciplina que implica el iniciar una investigación que le aporte contenido a la ficción tiene que ser siempre de la mano de me encanta esto, me encanta. Entonces, cuando yo empecé a abarajar el tema de la longevidad, yo tenía primero una señora mayor que me daba vueltas que era mi tía. Mi tía se murió a los 97 años y nos dio grandes enseñanzas de cómo ser una persona mayor feliz. Por ejemplo, reírse de las limitaciones, reírse de que ya no puedes hacer un montón de cosas, ¿verdad? Eso es una gran enseñanza. Pero bueno, ¿qué pasaba si todavía se vivía más? Entonces, empiezo yo a generar un personaje que siempre se está riendo. Es una señora que me aparece que siempre se está riendo. Que ya no es mi tía, ya es otra, ya es Emilia, ya es un personaje. Y ese personaje, ella me pide que la ponga en un jardín, yo la pongo en un jardín, ¿verdad? Y ya ella puesta en un jardín, ella necesita a alguien que le traiga un vaso con agua. Entonces, ya aparece la sobrina. Así es, así voy yo creando los personajes, ¿verdad? Y los que aparecen generalmente se quedan. Porque ya, ellos ya tienen un trabajo que hacer en la ficción. La longevidad, bueno, zona azul, expliquemos un poco para las personas que no están familiarizadas con el término. Sí, bueno, zona azul es un término que implica un límite geográfico donde, y aquí valga la aclaración, no sabemos todavía cuán medido está en el mundo ese concepto de longevidad, ¿verdad? Porque no sabemos cuántos índices existen ni cuántas personas están medidas en el mundo. Pero lo medido implica, nos dice que hay cinco o más zonas de gente muy longeva y esas se llaman zonas azules. Esta idea la presenta un norteamericano y, bueno, es también un lugar donde supuestamente por X propiedades y condiciones hace que la gente viva más. En Costa Rica se trata de Nicoya, donde viven tanto hombres como mujeres más de 100 años, ¿verdad? ¿Por qué es? Ese es el tema. Lo más fácil es creer que por lo que consumen, quiero decir, desde el agua, el aire, a la alimentación. Bueno, pero yo creo que es mucho más complejo que eso, ¿verdad? Y creo que la dimensión que le da el hecho de que la protagonista sea costarricense, pero que hizo su carrera profesional en los Estados Unidos y que regresa, eso le da una gran riqueza también a la historia. Sí, porque, bueno, yo pensaba, primero, a mí me encanta crear personajes femeninos que actúan y viven en la vida exterior, no la vida de Virginia Woolf en un cuarto. Yo creo que ya es un tiempo donde las mujeres vivimos afuera y decidimos y transformamos la materia. Y quiero decir, trabajamos en los exteriores del mundo también, ¿verdad? Para romper un poquito los paradigmas. Entonces, ella es una científica que efectivamente se va por una vida mejor a Estados Unidos, que la tiene Nanda, ¿verdad? Nanda, sí. Y bueno, y ella vuelve a sus orígenes con la encomienda, un contrato para investigar y generar una teoría, una hipótesis sobre la longevidad, ¿verdad? Y si uno tuviera que decir de qué es zona azul, porque uno dice, bueno, el tema central, su título y casi que todo apela a esa idea de vivir muchos años, que además se ha vuelto una, es una obsesión. Siempre lo ha sido, pero ahora está como muy, muy marcada, ¿verdad? Queremos preservar la juventud eternamente. Pero también, uno podría decir, es una novela del regreso, del reencuentro, de la búsqueda de raíces. Hasta podría, no sé, decir uno si es una historia de amor. Yo creo que tiene eso, de todo eso tiene, ¿verdad? El mito del retorno, ¿verdad? En este caso no es un héroe, sino que es una heroína que regresa y que busca en sus orígenes la parte, esa parte de paz y de, digamoslo así, de confort que es no tener que estresarse siendo otra más que ella misma. Pero para que eso suceda, pasa un montón de cosas en la novela, ¿verdad? Que no podemos decir aquí. Que la transforman para que acepte eso, ¿verdad? Que de alguna manera implica, digo yo, una poética de la intimidad. En este presente lleno de exposición, donde somos vitrina permanentemente, donde las redes nos implican ser artistas de cine todos un poco, ¿verdad? Seres escénicos constantemente. ¿Por qué no cerrar las puertas y dejar de serlo? ¿Verdad? Y eso es un poco la propuesta que hay también a nivel filosófico, ¿verdad? Sí, claro. No, es muy rica en eso. Es prácticamente imposible imaginar que alguien que lea esa novela no se sienta identificado con alguna de sus facetas, ¿verdad? Principalmente personas que ya tengan camino recorrido en la vida, ¿verdad? Plantea todas estas situaciones que todos vivimos de cosas que dejamos ir, de cosas que queremos recuperar, del tiempo perdido que decías, ¿verdad? También otra cosa que me parece muy fuerte en la novela es el peso de las decisiones. Eso, y la capacidad electiva, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo quería ser evidente que ahora estamos tomando, esta es una época de tanta inmediatez que estamos tomando decisiones sin una digestión propia, ¿verdad? Las elecciones se toman, deberían tomarse por lo menos con un periodo de reflexión importante. ¿Por qué? Porque la contabilidad moral que uno hace en algún momento de la vida, que se hace, ¿verdad? Y posiblemente después de los 40 o los 50, implica ver qué rumbos se tomaron según las decisiones. Es como un inventario, ¿no? Sí, yo le llamo contabilidad moral. Contabilidad, sí, yo pensaba en inventario. Exacto, exacto. Que uno dice, mira, mi vida es la suma de estas acciones y de estas decisiones, buenas o malas, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Verdad? Hay gente que ni siquiera lo puede hacer. Porque le da pavor hacerlo. Exacto. O porque el olvido le hace que no exista. Estamos conversando con Dorelia Barahona, escritora costarricense y su más reciente novela, Zona Azul. Ya regresamos. Usted está viendo un programa especial de Canal 15 UCR, en donde siempre hacemos televisión con sentido. Zona Azul es la novela más reciente de la escritora costarricense Dorelia Barahona. Dorelia, te voy a pedir que le das otro fragmento del libro para seguir conversando sobre él. Mantener el afán es no envejecer. Vivir enamorada, llena de amoríos por las cosas, por los sucesos. Soltar, soltar, soltar con la devoción, con lo que antes reteníamos, reteníamos, reteníamos. Y claro, vivir en mi colla dicen que ayuda. El tiempo no existe. Es una ilusión de la que vivimos. Creemos en el presente, el pasado, el futuro y ya ven, hoy es ayer, hoy es mañana, hoy es hoy. Es un asunto de apreciación. El que va adelante y el que va después ya no me importa. Entre más vieja, más me gusta jugar. Soy una chiquilla. Hoy siempre es el final, por eso siempre soy. Cuando la vida pasa volando, empezamos a querer recordar lo que finalmente olvidamos. Y una flor, una tortilla caliente, son el libro que se abre y de donde vuelven a salir las flores que nos regalaron. Las que sembramos, las que colocamos sobre la mesa el día de los muertos. Las que nos llevan al olor de las primas y la mejor amiga. Las que tiramos por la ventana con todo y moño o llevamos a un altar y ponemos sobre una cama. Por eso cierro los ojos y me quedo así gran parte del día. Parece que duermo, pero no siempre. Voy y vengo, deambulo. Sueño mucho, ya le dije. Viajo de entre la cocina de mi abuela cuando sacaba las primeras tortillas de la tarde y se agachaba con una gran sonrisa para darme una bien enrolladita con una pizca de sal a la niña que fui. Bueno, a mí antes debo decir que escogí estos fragmentos, Dorelia, porque me parece, primero, que son hermosos. También que creo que reflejan el nivel de escritura que has alcanzado en todos estos años. Y una tercera razón es porque esa es mi percepción, me parece, que condensan muy bien todo el espíritu que conlleva la novela Zona Azul. No sé si estás de acuerdo conmigo. Bueno, ahora que vuelvo a leerlo, creo que sí, que tienen mucho de síntesis en el sentido de mezclar ideas y conceptos bastante filosóficos con esa parte cotidiana y emocional de la vida real, ¿verdad? Que es un poco mi estilo. Bueno, decíamos que la longevidad está presente, es como un eje central, pero que casi funciona como pretexto para lo que es esencial en la novela. Y en ese fragmento que leías hay algunas de esas cosas, como es el retomar aquellos momentos del pasado que cuando fueron presentes los vimos como tan cotidianos que no les prestábamos atención y no les dábamos el valor que con los años ya podemos apreciar. Así es, y yo creo que la parte que se nos fija más en la memoria a nivel de recuerdo emocional son esos pequeños momentos cotidianos donde te sentiste de alguna manera muy especial. Sea muy feliz, sea muy identificado o sea muy triste, pero todo en relación con la identidad personal, con quién soy yo. Eso es lo que uno recuerda, ¿verdad? Lo que va nutriendo ese perfil de tu ser interno, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, al cabo de los años, ¿qué nos queda? Nos queda la colección de esas postalitas, ¿verdad? Y ese viaje que emprende esta protagonista, ese regreso y esa búsqueda también es una fortaleza de Zona Azul porque realmente nos hace viajar con ella. La acompañamos en cada uno de esos momentos en donde se enfrenta, decía anteriormente, con decisiones muy, muy difíciles de vida, en donde ella misma se cuestiona si lo que está haciendo debiera hacerlo, pero al final también se deja llevar por su instinto, ¿no? Sí. Bueno, es que yo considero, y también no solamente a nivel personal, sino lo que he investigado, y que la longevidad no es la suma de una vida exitosa, es quien sobrevive a muchas eventualidades de la vida. Es una capacidad de sobrevivir. No es que yo tome muchas vitaminas y sea muy feliz, no, esa receta no, no, porque puedes crear una persona que con cualquier frustración hasta ahí llegó, ¿verdad? En cambio, una persona que logra sobrepasar enfermedades, sobrepasar pérdidas, sobrepasar accidentes, es una persona que está fortalecida para vivir una larga vida. Aunque también de alguna forma se plantea esa búsqueda artificial de esa longevidad, entendida nada más como la suma de años y no tan enfocada en la calidad de vida de esos años. Claro, porque, ¿qué pasa? Estamos creando personas que consumen todo. Me refiero a no solamente recetas para la longevidad, sino que consumen afecto, que consumen emocionalidad, que consumen ser sexuales siempre, que consumen, bueno, modas obviamente, tendencias. Somos seres consumistas, bueno, como nunca creo yo que ha sucedido. Entonces, la idea de yo gasto los años y los consumo también creo que es errónea, ¿verdad? El tiempo vivido no es un tiempo consumido, porque es un tiempo que te moldea como ser humano, más allá de la carne, digámoslo así, ¿verdad? Y eso es lo que hace que una existencia tenga sentido, ¿verdad? Lorena, nos queda poco tiempo. Para ir cerrando, a mí me gustaría saber, ¿qué sucede con las novelas cuando se terminan? Digamos, para la autora, en tu caso, esos deben ser como tus hijos, no sé, o tus hijas. ¿Y qué pasa con ellos después de que ya terminaste el proceso de escritura? Bueno, yo creo que la labor de alguien que escribe es bastante esquizoide, porque montas todo un edificio, toda una arquitectura para llevar a cabo un proyecto de dos, tres, cuatro, cinco años, digámoslo así, ¿verdad? Y después se acaba. Viene la parte, ¿quién te la publica? Que es parte. Pero digamos que una vez publicada, que ahí ya sí podemos decir, se acabó, uno limpia las bodegas de la cabeza, ¿verdad? La limpia, porque necesita, el cerebro necesita empezar a acumular otras nuevas. Nos quedan pocos segundos, ¿cuánto tiempo te das para pensar en una próxima novela? Por lo menos dos años. Por lo menos dos años. ¿A dónde se puede conseguir Zona Azul? Se puede conseguir en la librería universitaria, en la librería internacional, en todas las librerías internacionales. Creo que hay otras librerías a nivel de Alajuela y Heredia también, donde se pueden conseguir. Y bueno, esperemos que fuera de Costa Rica también, en Guatemala y en México, estamos tratando de llevarla. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Con gusto conversar sobre esta bellísima novela, Zona Azul, la cual invitamos a que usted también lea. Y quédese con nosotros aquí en Canal UCR, en donde hacemos televisión con sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!